Primero que todo, hablemos del libro y su visita a esta región precisamente para esa presentación. Muchas gracias, pues siempre es un placer estar en el Quindío, esta tierra hermosa que siempre tan generosamente nos acoge. Esta vez venimos haciendo nuestra pedagogía de Sí a la Paz y Adiós a las FARC. Ese a su vez es el título de mi libro, que es un aporte a Dios a las FARC y ahora qué es, un aporte a reflexionar sobre cómo nos fue en los nueve procesos de paz anteriores que hicimos, qué hicimos bien, qué no, y una propuesta de un plan de acciones, de reformas, de inversiones que tendremos que hacer en las regiones de Colombia para que esta vez la paz sí le cumpla a los colombianos, sí institucionalice las regiones, sí derrote la corrupción, sí mejore la educación, porque es obviamente esa paz, sin ilegales, por supuesto, sin FARC, sin armados, pero también con justicia social, con oportunidades. Esa es la paz que esperamos construir los colombianos. Senadora, ¿cómo construir paz desde la región, específicamente desde el Quindío y sus municipios? Pues vea, aquí les decía yo a los quindianos una vez más que ustedes son un ejemplo de posconflicto. El Quindío es uno de los departamentos que, en términos generales, vive sin guerrillas desde hace mucho tiempo, superó las violencias desde hace mucho tiempo y ha vivido en la práctica el posconflicto. Y fíjense que los quindianos nos dieron ejemplo de qué se puede hacer cuando se tiene una vida sin la presión de las armas encima, y es usar el voto libre para derrotar a la corrupción. Y yo creo que ese es el gran desafío del posconflicto, en el Quindío y en todo el país, es que logremos, claro, desmovilizar a las FARC, muy importante, desmovilizar al ELN, fundamental, pero sobre todo derrotar la corrupción, derrotar la recentralización que ha habido, eso de que los alcaldes y gobernadores tienen que vivir con rodilleras en Bogotá, rogándole a los congresistas que les consigan citas y recursos. Aquí lo que tenemos es que mandarle más inversión a las regiones, pero, y ese es el tercer paso, con más controles y con más participación ciudadana. Porque no se trata de pasar de la corrupción del presidente comprando y sobornando congresistas al alcalde comprando y sobornando concejales. Se trata de que no importa por dónde se invierta la plata, si presidente con congresistas y ministros, o si alcaldes y gobernadores con sus concejales, diputados y funcionarios, en ambos casos tendrá que hacerse con audiencias públicas, con cabildos abiertos, con participación ciudadana, con veeduría y con contralorías independientes. Esos tres pasos, volver a descentralizar, dar participación y control ciudadano, derrotar a los corruptos en las urnas, son tres pasos fundamentales en nuestra ruta de la paz. Senadora, hay un rifirrafe con las campañas del plebiscito, para que no se llenen de tintes políticos, ¿cuál es su opinión al respecto? Y por supuesto, se está liderando desde el partido de una campaña por el sí. Sí, yo respeto mucho, yo respeto mucho, digamos, la democracia, respeto profundamente a quienes no quieren este acuerdo de paz, a quienes no quieren que se implementen los acuerdos de La Habana y van a votar no. Con todo respeto, por ellos, por supuesto, por sus argumentos, invitar a toda la ciudadanía al Quindío, lo primero es que conozcan los acuerdos, que conozcan y que valoren si este acuerdo, que es que las FARC nos entreguen la coca, las armas y las minas, a cambio de que nosotros les respetemos la vida y los dejemos hacer política, si les gusta o no, si los convence o no. Y si les parece que no y que va a ser una desgracia para Colombia, yo los invito a que voten no, con toda libertad. Y si ustedes ganan y nos derrotan, tendremos que aceptar esa decisión y no se podrán implementar los acuerdos de La Habana y el país seguirá con FARC y con conflicto armado hasta que alguien algún día haga unos mejores acuerdos. Esa es la democracia. Pero si ganamos, los que creemos que es mejor aceptar ese acuerdo de paz, que implica zapos, usted no crea, pues que a mí no me da dolor en el alma y en el estómago pensar que en algún momento me voy a tener que sentar con alguien de las FARC en el Congreso, así haya dejado las armas y así le haya cumplido a las víctimas. Pero es eso, es eso, o que las FARC siga atormentando, sometiendo, secuestrando a colombianos en las regiones. De manera que en eso estamos, en quienes creemos sí a la paz y adiós a las FARC. Ya, este año, no más, vamos a doblar esa página. O preferían, otros que preferían decir no a la paz y seguir con las FARC. Es una decisión trascendental, es una decisión histórica, es una decisión que va a marcar la historia de Colombia como país, de nosotros como sociedad y como individuos, de nuestras familias. Así que hay que tomarla, hay que tomarla con decisión en las urnas. ¿Las FARC o Santos? Ni las FARC, ni Santos. Yo por eso les digo con total claridad, yo quiero salir de ambos, pero los que proponen que para salir de Santos nos quedemos con las FARC, a mí sí, francamente, me parece muy mal negocio eso. Mi ruta de la paz, en cambio, tiene tres propuestas para los quindianos y para los colombianos. Yo los invito, vea, en este 2016, este año, cumplamos una meta, sí a la paz y adiós a las FARC, salgamos de un primer problema. El año entrante concentremos nuestros esfuerzos, en el 2017, en salir del ELN. No podemos dejar ese cabo suelto, tenemos que concretar esa desmovilización y desarme. Y en el 2018 salimos de Santos, de Vargas, de la mermelada, de la corrupción, pero vamos de bandido por bandido, porque si tratamos de salir de todos al tiempo nos vamos a terminar quedando con algunos. Senadora, si gana el no al plebiscito, ¿hay posibilidades de implementar otro mecanismo? Hay posibilidades de que siga otro presidente, claramente el presidente Santos dijo, yo ya no tengo un plan B, yo llevo casi cuatro años haciendo esta negociación, produjo estos acuerdos, creo que estos acuerdos le convienen a Colombia, si pasan en las urnas muy bien, si no pasan, pues ya, yo no vuelvo a intentar nada más. Entonces, sigue la facultad del presidente o la presidenta de Colombia que se elige en el 2018, podrá volver a buscar unos acuerdos de paz distintos. Pero la decisión es clara, si gana el no, no se pueden implementar los acuerdos de La Habana, no se pueden implementar, punto. El que quiera buscar otros acuerdos tendrá que buscar otros acuerdos, pero no esos. Senadora, comiendo el tema, el Tribunal Administrativo acepta la consulta popular y diga, qué buena noticia, pero el Quindío también está vulnerable, ¿qué hace de él? Pues seguir el ejemplo. Primero, felicitaciones a los ciudadanos del Tolima, de Ibagué, a la Mesa Ambiental de Ibagué, a esos jóvenes maravillosos que lideraron esa propuesta de que los ciudadanos y ciudadanas de Ibagué se pronunciaran diciendo no a la megaminería contaminante. Y lo lograron, fíjense ustedes, pasaron por el control político del Consejo, pasaron por el control legal del Tribunal del Tolima y ahora irán a las urnas a decirles sí o no a la megaminería contaminante. De manera que en Ibagué la campaña va a estar bonita, pues, porque es no a la megaminería contaminante, y sí a la paz. Y eso implica un esfuerzo pedagógico importante. Yo invito a la gente del Quindío, estoy hace muy poquito en Salento, en este foro ambiental, porque ese gran proyecto de Anglogola-Chanti tiene unas bases en Quindío y otras bases en Tolima. Entonces, lo que hay que seguir es el buen ejemplo. Yo invito a los quindianos, a los salentinos, a que nos organicemos y promovamos también esa consulta aquí. Ya sabemos y nos han dado ejemplo de que es posible, de que se puede, que la podemos sacar adelante. Así que vamos a hacerle. ¿Debería liderarla el gobernador? Sí, el gobernador, pero mire, el éxito de la consulta de Ibagué es que no la lideró ningún funcionario público ni ningún político. La lideraron los ciudadanos. Y la mesa ambiental de Salento no tiene nada que envidiarle a la mesa ambiental de Ibagué. Son ambientalistas, jóvenes, mujeres, ciudadanos. Ellos tienen que ir adelante. Todos los demás que queremos apoyarlos vamos detrás con mucho entusiasmo. Pero la clave de estas iniciativas ciudadanas es que realmente sean ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias.